Bienvenidos a las prácticas de aeronáutica en donde desarrollaremos un horizonte artificial usando el IMIRIO. Soy Oscar Fonseca del Departamento de Ingeniería en Aplicaciones de National Instruments de México. Lo que haremos hoy será leer los valores de un giroscopio con el IMIRIO, crear un proyecto de lectura de un giroscopio con el IMIRIO, usar un panel frontal para desplegar un horizonte artificial. El software que vamos a usar será LabVIEW 2014 por su superior, el Toolkit de MyRIO, el Real-Time Module y la guía de proyectos de MyRIO. En el hardware utilizaremos el dispositivo MyRIO con su fuente de alimentación y cable USB, así como jumpers y un giroscopio incluido en el kit de mecatrónica para IMIRIO. En el primer ejercicio usaremos un VI en LabVIEW que lea los valores de nuestro giroscopio y nos entregue sus lecturas. Para conectar el giroscopio al IMIRIO, usaremos el bus de datos I2C, el cual se conecta en la terminal A de nuestro dispositivo. Una vez que lo tenemos conectado, colocamos también la fuente de alimentación y el cable USB hacia nuestro ordenador. Una vez que se conecta, el MyRIO USB Monitor aparece y nos da las opciones para que nosotros podamos empezar a programar inmediatamente. En este caso usaremos GoToW2015 para que nos lleve directamente al software que vamos a utilizar. Utilizaremos la opción Open Existing y navegaremos hacia donde se encuentra nuestro archivo en MyRIO Project Guide. Configuramos la dirección IP de nuestro dispositivo si es que no está ya configurada y abrimos el archivo main.vi. Observamos que ya está hecho un panel frontal con todas las indicaciones que necesitamos para poder leer correctamente nuestro giroscopio. Ejecutamos nuestro programa y vamos a poder leer los valores que entrega nuestro giroscopio y la manera en la que nos está interpretando el API. Seguimos y damos Control-E para analizar el diagrama de bloques de este programa. Nos damos cuenta de que ya existen algunas funciones preprogramadas en LabVIEW para usar los protocolos. Si nosotros queremos utilizar diferentes funciones para el bus de I2C podemos irnos hacia la paleta de funciones en MyRIO LowLevelI2C. Y así concluye el primer ejercicio en donde anotamos cómo se modifican los valores indicados por el sensor según se orienta nuestro giroscopio. En el ejercicio 2 vamos a hacer un VI en LabVIEW que lea y grafique los valores de un giroscopio. Hay que recordar que el I2C es un bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para transmitir información, una de datos y otra de reloj. Comúnmente se utilizan cuatro líneas que incluyen también la tierra y el voltaje. Existen diferentes velocidades de transferencia de datos para trabajar el protocolo. Sin embargo, con el NIMI MyRIO podemos utilizar 100 kbps o 400 kbps. De hecho, el dispositivo ya cuenta con una resistencia de 2 kohm para facilitar su configuración. En la ventana principal de LabVIEW MyRIO vamos a seleccionar Create Project para crear un nuevo proyecto en LabVIEW. Seleccionamos la opción ubicada en Templates, MyRIO, MyRIO Project y le damos un nombre significativo al proyecto y lo guardamos en una ubicación de conveniencia. LabVIEW ya cuenta con plantillas preconfiguradas para ahorrar pasos al programador. En este caso, por ejemplo, utilizaremos la configuración default. La plantilla generará automáticamente un proyecto con un MyRIO de target y un BI preprogramado llamado main.vi. Vamos a arrastrar el BI llamado lectura del giroscopio al proyecto, debajo del target MyRIO. Este BI se encuentra en la carpeta de sub-BIs del ejercicio para evitar tener que programar más de lo necesario en la práctica. Abrimos el archivo main.vi ubicado en el target de MyRIO y vemos como ya tiene el código prehecho. En LabVIEW las plantillas de proyectos ofrecen un modo más rápido y sencillo para empezar a programar sin tener que ocuparse en preparar un proyecto desde cero. Nos cambiamos al diagrama de bloques utilizando control-e y vemos como el código está hecho como una secuencia. Esto es ya que es una buena práctica iniciar los recursos al utilizar el MyRIO y cerrarlos al terminar el programa. En diagrama de bloques eliminamos los comandos utilizados para leer el acelerómetro del MyRIO y cambiamos el while loop por un time loop. Esto se hace dando clic derecho sobre la estructura y seleccionando la opción Replace with time loop. El código queda de la siguiente manera. Hay que cambiar la frecuencia reloj utilizando el ciclo dando doble clic sobre el reloj izquierdo de la estructura. Lo configuramos a ejecutar a un MHz. Añadimos los BI de inicio al protocolo I2C como se vio en el ejercicio 1. Puede encontrarlos en la paleta de funciones de MyRIO low level I2C. Este código se debe colocar en la secuencia de inicio. Puede abrir el proyecto gyroscope demo para tomar los valores de las contas utilizadas y no tener que reescribir el código. Nos cambiamos al panel frontal usando control-e. Colocamos los tres indicadores numéricos para los tres ejes del giroscopio, así como un waveform chart para graficar los tres ejes del giroscopio. Finalmente colocamos un control booleano para controlar el punto cero del giroscopio. Nuevamente nos cambiamos al diagrama de bloques usando control-e. Con el uso de una estructura de caso, armamos el diagrama de bloques para desplegar los valores del sensor. Note que el BI para leer el giroscopio ya ha sido realizado. Para usar el BI lo arrastramos desde el proyecto al diagrama de bloques. En el caso falso de la estructura, unimos las terminales de error, pues la usamos solamente para evitar datos falsos y ruido en el sensor. Nos cambiamos al panel frontal nuevamente usando control-e y ejecutamos el BI. Podemos ver como mientras colocamos al sensor en diferentes posiciones, nos van cambiando los valores que lee el programa. Así terminamos el ejercicio 2. Para el ejercicio 3 vamos a hacer un BI en labio que gire un horizonte artificial en el panel frontal según la posición del giroscopio. Arrastramos el BI llamado girarimagen.bi al proyecto debajo del target myRio en la carpeta de sub-BI del ejercicio. Abrimos el archivo llamado ejercicio2.bi y damos clic en File Save As y seleccionamos Open Additional Copy y activamos la opción Add Copy to the Project de tal modo que no tengamos que borrar el ejercicio anterior. Usamos el nombre ejercicio3.bi para el nuevo archivo. Abrimos este archivo y eliminamos los indicadores de gráfica y numéricos. Deben quedar los controles bulanos de Refresh y Stop así como el indicador de error de salida. El diagrama de bloques debe quedar como se muestra en la pantalla. Para facilitar la eliminación de cables rotos pueden usar control-B. Arrastramos el Express BI Scaling and Mapping al caso verdadero del diagrama de bloques. Para encotarlo rápidamente puede usar la función Quick Drop usando las teclas control-espacio y escribiendo el nombre de la función. Configuramos el cuadro de diálogo del BI para que tome los valores del giroscopio y los convierta a radianes que usaremos para girar el horizonte artificial. Damos clic en la opción de Interpolar. Hacemos clic en Define Table para establecer los valores entre los cuales interpolar la señal de entrada. Notamos en el ejercicio anterior cuáles serán los límites aproximados de los valores que regrese el sensor del giro, los cuales nos van a dar nuestros límites en radianes. El máximo, 2000, será pi y el mínimo, menos 2000, será menos pi. Cablemos las entradas del Express BI. La señal de error debe salir del BI de lectura del giroscopio y entrar a la del Scaling and Mapping. Por otro lado, la salida del giroscopio en el eje X irá a la entrada de señal. Note que aparece ese punto rojo en la entrada de señal. Este indica un cambio de variable automático en LabVIEW. Es conocido como CoercionDot. Usaremos un ToDoublePrecisionFloat para convertir nuestra salida de señal en un valor numérico que podamos comparar. Posicionamos el puntero sobre la esquina superior derecha del BI para girar una imagen. Notará que es la terminal de salida a la cual debemos decablar nuestro indicador al panel frontal. Sin embargo, para ser más sencillo crear este elemento, damos clic derecho sobre la terminal y seleccionamos Create Indicator. Añadiremos también una corrección de errores para evitar medidas inesperadas causadas por ruido mediante el uso de Shift Registers, saliendo del comparador de rango. Haga clic derecho sobre el túnel y seleccione Replace with Shift Register y notará como cambia el icono a un cuadro con una flecha. Haga clic derecho sobre el borde izquierdo en el ciclo While para colocar la entrada del Shift Register y luego seleccione Create Constant para iniciarlo. Los Shift Registers nos permiten guardar el valor y pasarlo al siguiente ciclo para utilizarlo en interacciones posteriores. Nos cambiamos al caso falso y cableamos nuestro valor del geoscopio y el error, de tal modo que cuando el sensor no entregue un valor de lectura, se conserve la posición anterior a nuestro instrumento. Nuevamente en el panel frontal usando Control-E, ordenamos los elementos como manos a grave. Muestro un ejemplo en la pantalla. Damos clic derecho sobre la salida de la imagen y seleccionamos Properties. En el cuadro de diálogo hay que verificar que las medidas sean de 264 x 264 píxeles. Ejecutamos el BI y movemos el sensor en diferentes posiciones para ver cómo se mueve el horizonte artificial acorde a la inclinación medida. En este ejercicio nuestro BI Gira en imagen ya tiene un mapa de bits precargado con la ilustración del horizonte, por lo que no es necesario preocuparnos por hacerlo. Damos clic al Refresh para reiniciar los valores de cero en la posición actual. Así concluimos el ejercicio 3, en donde un giroscopio vemos que tiene grandes aplicaciones, siendo una de ellas el horizonte artificial. Conforme se va girando el sensor en sus ejes, vemos cómo también gira la representación gráfica del instrumento de vuelo. Para saber más sobre el ENI MyRio o el juego de accesorios para mecatrónica, puede visitar estas páginas. Agradeciendo su tiempo, esperamos verlo nuevamente en otra práctica de academia.